No debería ser así. Matías Arezzo lo viene jugando para la Quintana. Buena jugada de la Quintana con el centro para la joya. Y va sacando bien o vena. Le volvió un paloma. Saca con gran cabezazo la pelota fuera de la niña. Insiste Peñado que carga sobre el final. Falta mucho todavía en la 10. Van 32 pero obviamente este resultado que a ninguno de los dos le conforma aparentemente. Pelota a la derecha. Viene el centro. La joya la quedó. Atención Kevin Méndez. Tiró. ¡Gol! 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 Peñarol, Kevin Méndez. Kevin Méndez apareció por la mitad del área. Una jugada que arrancó por la derecha Peñarol. Primero la buena variadora. Por parte de Matías Arezzo que la jugó a la punta. Por ahí la Quintana que fue figura en el partido. Enganchó, tocó pelota atrás. Vino remate y un rebote. Y después de rebote apareció Kevin Méndez. Por sacar el latigazo abajo y contra el palo. Lloro a Kevin Méndez emocionado con el gol. Se le ofrende a la tribuna. Peñarol, la apertura score. A los 33 minutos del segundo tiempo. Kevin Méndez con el 10 en la espalda y con los puños apretados. Y con el grito hacia la hinchada. Sector que salía de la Amsterdam. Aparece Peñarol con el gol de la apertura. Y aparece Peñarol cerca de la victoria. Buena jugada de la derecha. Y el toque de Kevin Méndez. Violento, inatajable para el arquero. Y Peñarol le ganó a la nacional. 1 a 0. 34 minutos del segundo tiempo. Bueno, primero había la nacional arriesgado, ¿no? Con los cambios, ¿no? Y Peñarol vio que era el momento. Mandó también gente de ataque. Lo terminó resolviendo uno que no había tenido un buen partido. Lo ha reclamado más al exdefensor. Llegó con esta magnífica definición. Abajo contra el parante. Nada que hacer para el goleo nacional. Bueno, 1 a 0. Reto. Y ahora se va a poner lindo el encuentro. Bueno, bueno, por derecho. Buena jugada de ataque de Peñarol. Yo creo que la primera jugada del que hizo el gol. No, no. Kevin Méndez. Kevin Méndez no fue la jugada de la que hizo el gol. Fue Kevin Méndez que hizo el gol. Bueno, está. 1 a 0. Partido que pasa todavía. Sí. Va a ser rival duro para la nacional. Y más si se confirma esta derrota. Que siempre pega bastante fuerte la derrota clásica. La pelota mirada de la punta izquierda. Va para Federico Martínez. Pero esto no terminó. Todavía. Nacional que se viene con todo. Pelota enviado hacia atrás. Deriva la Federico para Chilena. Levantó el pase. ¡Ey! Cuelo. Gana. Cuelo. Saca. Con golpe de cabeza. Derribó a la mitad de la cancha. La queda el tonito Rodríguez. La levantó. La pone la punta. Abarca Lucas Hernández. Deriva la pelota. La punta para el jugador Sebastián Rodríguez. La perdió. Marcó devolviendo la pelota Martínez. Va a pelota abierta. La punta derecha. Viene para Martínez. Martínez de la punta. El torrito Diego Rodríguez. Adelantó mucho. La pelota la perdió. Se tira con todo. Marcando el hombro del Peñalol. Deriva para la joya Hernández. Hernández la viene jugando. Larga. Lo hacía la punta izquierda. Atención. Corre por aquí. Escapando. Notablemente el hombro del Peñalol. Viene para Matías Arezzo. Tiene el tanto. Está. La Quintana. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñalol! La Quintana. Para mí la figura carbonera. La Quintana. Lo dije. Iba a tener Peñalol. Le contraron. El pecinacional se tiraba arriba. Cartas como para liquidar el partido. Una pelota enviada notablemente por la joya Hernández. La punta izquierda. Allá escapó el hombre carbonero. Metió el pase al medio. No pudo Martínez Arezzo. Y le quedó la Quintana. Y el nacho. La Quintana tiró fuerte. Violento. Arrasante. Contra el poste. De los 45 minutos. Liquida el partido Peñalol. De los Catarios. De campeón del siglo. Peñalol 2. Nacional 0. Liquida el peito. El equipo carbonero. El premio. Para uno de los mejores jugadores de Peñalol. Que en la tarde. Que fue la Quintana. La culminó muy bien. Contra el poste. Violentamente. Ante una buena jugada. Ataque Peñalol. Aprovechando algún error defensivo. De Nacional. Pero para la Quintana. Es el premio. Porque tuvo una muy buena atracción. Que fue la Quintana. La Quintana. La Quintana. La Quintana. La Quintana.